Maldito destino Maldita miseria, maldito destino Maldita la suerte que me ha dado Dios De niño fui pobre, de joven no tuve Ni un maldito peso pa' comprar tu amor Eres muy bonita con mucho dinero Siempre te he expresado lo que siento yo ¿Qué puede ofrecerte este pobre mendigo? Solo un par de brazos y un bendito amor Tus padres no quieren nuestras relaciones Porque no soy digno de la sociedad Pero soy honrado y aquí en mi ranchito Si vienes conmigo nada faltará ¿Por qué no me quieres? Señor soy tu hijo Y nunca he tenido una satisfacción Tú tienes la forma de cambiar las cosas Lo único que quiero es tener su amor Y si al reprocharte me mandas la muerte Porque soy rebelde a tu voluntad Maldita la hora en que vine al mundo Si por ser tan pobre yo no puedo amar